Hey, ¿cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez estuvo a mi lado, pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Aunque si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abrazé, se puso a llorar Diciendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez, yo te hacía mía, baby Y no llores más, mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abrazé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor de nuevo empezó Yo te pongo sin bill a capela Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Poco cuando quiera Regra hasta la noche como pantera Y acoge el plan lo desmantela Eres por lo rico en Venezuela Tranquila, yo pago, guardo tu cartera Río, madre, me dede, eh Que no arde si que tenga que pedir Que sigo de camino de carne Mariano, asesino, ven Río, madre, me dede, eh Que no arde si que tenga que pedir Que sigo de camino de carne Mariano, asesino, ven Te encendí como vela, la pago cuando quiera Venga hasta la noche como pantera Ella coge el plan y lo desmantela De Puerto Rico no es ni se amara Y la yo pago cuando es tu cartera Yo vi, yo madre, me dejé Que no te quiten, que pide Que siga, que no te quita Gracias por ver el video 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 Si te vas Yo quiero saber si tu te vas Mami cuando tú quieras No te preocupes No te preocupes por nosotros dos No te preocupes por ver el video No te preocupes por ver el video Yeah No te preocupes por ver el video 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 No te preocupas No te preocupes por ver el video No te preocupes por ver el video todo mattered Me recuerda a los domingos en el puerto de Palomino, luchando a Dariy y equipado, yendo a Barrio Fino, bebiendo gasolina, bajando pa' Carolina, con el barco encendido, y más allá de Molina. Me recuerda mucho a la mía milita, a los barrios de rosas, dulces y playitas, y otra calentón y no se deja la galla. No era por hijo a tu seriado, y no era por hijo a tu seriado, ya me vayas como yo, que por aquí no me juego, y hoy en casa no llego, vamos, no, no. De chichorreo pa'l campo, en el bronchi huillando. Me recuerda a mi bodinque, y ya, y ya, y ya. Me recuerda a mi bodinque, y ya, y ya, y ya. Te casi pegamos, 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 te casi pe, te casi pe, te casi pegamos, te casi pegamos, tengo una muñeca, bech, y casi ropao, putas no me res, mujeres ma' dos, me tomo una tiz, putas no me res, putas no me res, putas no me res, putas no me res, te subo una foto, se caen las redes, play with my bod like a win in eleven, putas tengo un play, van fumando una L, jugo los cortes del 4H, reparto drogas, te casi pegamos, te casi pegamos, te casi pegamos, Estoy casi pegado Estoy casi pegado Estoy casi pegado Fájate, cálte Tu culo rozando mi carne Cobrando sin tener el partner Estoy que camino en el aire Llegaron los nenes del flow Pa' escucharnos pagar como el flow Ahora nos llevamos la show Los billetes no sirven, se queman Los partimos y se enjunglo más clena De almuerzos y el panorama Su culo lo como de cena Esos bobos no dicen nada Es por eso que dan tanta pena Si se viene se muere ahogada Y le dejo la música y truena Ey Veniendo fuego la pista de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Alex Digo DJ Alex ル a podcast domin cloud Gracias.